Si querés actualizarte sobre las últimas estrategias y tendencias en marketing, tenés que ir al evento de Marina Condó en diciembre, que es en vivo. En una sola jornada vas a aprender un montón de cosas porque Marina es la número uno, no solamente en copyright en Argentina, sino también en todo lo que es tendencias y estrategias de marketing que realmente funcionan y que convierten y que hacen que vendas más. Marina la contraté como copy para que escribiera el texto de la página web de mi Instituto de Guiomas y bueno, como vi que funcionaba y que más alumnos se inscribían y que entendían mejor la propuesta, le pedí varias secuencias de emails de distintos cursos y bueno, al final me terminé enganchando en algunos cursos que daba. Hoy estoy en su membresía y lo que tiene Marina es que sabe un montón, pero a la vez es súper clara en cómo comparte el contenido y además va a estar acompañada de speakers de renombre y va a haber networking. Así que emprender es como un camino muy solitario. Si querés conectarte con otros emprendedores que están en la misma situación que vos para ver cómo estás avanzando y aprender lo último, tenés que ir al evento de diciembre que se llama DA. ¡Gracias! Gracias.